¡Suscríbete al canal! ...mueve las piezas de un tablero con el que se familiarizó desde que tenía tres años. Esta que es caballo. ¿Caballo? ¿Cuál más? Alfil. ¿Alfil? Ella siempre ha estado ahí esperando a su hermano en los torneos, en los entrenamientos... ...y así creció en este ambiente del trajetre. Hasta que le dijo que quiero jugar. Sí, y cuando nos dimos cuenta ella estaba jugando. Irina Rojas Salas, de solo seis años, enorgullece a nuestro país con la medalla de plata... ...del Festival Panamericano Escolar de Ajedrez. Premio que no hubiera sido posible sin el apoyo de su colegio. Estoy muy agradecida al Colegio Sacolivero porque por ellos pudieron viajar mis dos hijos... ...pudieron participar a nivel internacional. Su primera vez Irina y Steven seguir participando. Ha tenido al mejor referente, su hermano Steve, de 14 años, que también participó junto a ella y ganó en su categoría. Claro, a veces yo le ayudo a estudiar o antes de una partida le digo más o menos, le refresco las ideas. Ahora en diciembre viene el sudamericano acá en Perú y el próximo año el Mundial de Túnez. ¿Y tu hermanita también va a ir? Sí, eso esperamos. Irina y Steve se perfilan como grandes talentos de este deporte ciencia. Entrenan un promedio de tres horas diarias con miras a los próximos torneos, en los que estamos seguros destacarán. Claro que sí, vamos a una pausa y regresamos con más en América Noticias.